capítulo cincuenta y cinco de angelina por rafael delgado grabado para librivox punto org por karen savage capítulo cincuenta y cinco gracias a las advertencias de gabriela que me pusieron en guardia contra los caprichos del niño pepillo fue siempre dócil y cariñoso conmigo todas las mañanas iba al escritorio me pedía lápiz y papel y se pasaba las horas pintando monos y casitas tenía el corcovadito ciertas aptitudes para el dibujo cierto espíritu observador y en dos por tres de un rasgo con dos o tres líneas trazaba la silueta de un buey o de una vaca sus animales predilectos predilectos porque les tenía miedo no así con otros había declarado la guerra a las palomas y a las gallinas se entretenían atormentar los insectos que caían en sus manos y de ellas no escapaban con vida ni mayales ni mariposas el gato un gato regalón muy querido de todos en la casa huía del niño como del agua fría sólo leal el terranova pacífico y bonachón el favorito de don carlos le sufría paciente y resignado el corcovadito le maltrataba de diario agusaba el ingenio para atormentarle y todos los días inventaba nuevas diabluras contra el pobre animal que cansado de las fechorías del muchacho escapaba gruñendo para volver a poco cariñoso y sumiso a lamerle las manos así quería pepillo que fuesen con él las personas y criados que le trataban y servían así quería que fuese gabriela la cual no cesaba de corregir en el niño cuanto en él observaba contrario a una buena educación pero el pobre niño no sufría las reprensiones de su hermana se rebelaba contra ella y la colmaba de insultos la joven apelaba a sus padres pero estos rara vez le escuchaban cosas tuyas gabriela exclamaba la señora nada le toleras a pepillo niña piensa que el pobrecillo está enfermo recuerda que es muy desgraciado el corobadito y yo hicimos buenas migas yo compadecía su miseria y él me respetaba y me quería afuera de paciencia y de dulzura conseguí que fuese amable con su hermana y aunque de tiempo en tiempo renovaba su odiosidad en algo mejoré las atroces tendencias del niño mucho me agradeció la señorita mi empeño en dulcificar el carácter de su hermanito y esta gratitud hizo que cada día fuese gabriela más y más obsequiosa con su amigo me hizo una confidencia me refirió que había estado enamorada de un joven muy rico y apuesto más por desgracia dado al juego y a los vicios le quise mucho me decía entristecida pero fue preciso olvidarle olvidarle no no le olvido aún fue preciso poner término a esos amores que no eran del agrado de mi papá pero le confieso a usted rodolfo que le quise mucho mucho se parece usted mucho a él cualquiera que los viese juntos diría que son hermanos una vez acaso no lo recuerde usted estaba yo tocando pasó usted y se detuvo en la ventana yo no pude contenerme y corrí a la reja usted siguió su camino desde ese día me simpatizó usted pregunté quién es ese joven y angelina me dijo se llama rodolfo si supiera usted lo que pensé sabe usted que a que no adivina que linilla estaba enamorada bonita pareja pensé ahora estoy segura de que usted también está enamorado cuando hablamos de angelina no puede usted dominar su emoción sean ustedes felices yo no volveré a querer a nadie la hermosa señorita bajó los ojos y suspiró tristemente no supe qué decir y me quedé contemplándola después de un rato de silencio durante el cual me sentí dominado por la soberana belleza de la joven murmuré gabriela usted merece ser dichosa llora usted muerta la más dulce ilusión ya renacerán en esa pobre alma dolorida las flores de la esperanza amará usted y será feliz levantó gabriela su gallarda cabeza y fijó en mí sus ojos me estremecí una imagen que no se aparta de mi memoria surgió de pronto ante mis ojos así así me miró muchas veces la hermosa niña rubia objeto de mi primer amor dejó gabriel el libro que tenía en las manos y se dirigió lentamente hacia un extremo de la sala abrió el piano y me llamó diciendo ha oído usted esta sonata y no hablamos más aquella noche al acabar la pieza llegó don carlos vamos amiguito un partido de ajedrez desde ese día me persiguió a todas horas el recuerdo de gabriela me pasaba yo el día pensando en ella y las horas eran instantes cuando estaba yo a su lado entonces sí que solía yo olvidarme de angelina amor amistad amor sí amor no ha dicho bayron que la amistad es el amor sin alas puse gran empeño en saber lo que pasaba en mi corazón qué sentimiento era aquel que no me apartaba de angelina y que sin embargo me arrastraba hacia gabriela me acusaba yo de infidelidad para con linilla repasaba mis actos uno por uno y aunque me hallaba yo inocente me condenaba yo con la severidad del juez más recto y me proponía alejarme de gabriela en vano no se me pasaba un instante sin pensar en ella era para mí luz alegría juvenil regocijo primera aspiración de amor ilusión de niño que yo creía perdida para siempre y que de pronto aparecía delante de mí esperanza malograda que ebria de vida sacudía sus alas de mariposa en el fondo de mi corazón reanimada por la luz de los ojos azules de la niña y preciso es decirlo aunque nadie lo crea aunque estas páginas hagan sonreír a los lectores no estaba yo enamorado de gabriela no mi corazón era de linilla de la huérfana tierna y cariñosa que allá en un rincón de la sierra vivía pensando en mí no sabía yo qué fuerza misteriosa me arrastraba hacia gabriela su belleza su elegancia su discreción el fraternal afecto con que me distinguía acaso todo esto y algo más de lo cual no me daba yo cuenta y que era poderoso irresistible secreto impulso contra el cual no podía yo luchar y qué noches de insomnio y qué días tan penosos a las veces me reía de mí sí reía de mi locura y maldecía yo aquella pasión que poco a poco me iba subyugando que me tenía intranquilo y que ante mi propia conciencia me hacía parecer despreciable y desleal cuánta razón tenía linilla para dudar de mí procuré dominarme me decidí a una treque de que gabriela me creyera descortés a huir de ella y me mostré durante varios días desabrido y uraño me pasaba yo en el escritorio las horas de descanso fingiendo ocupaciones extraordinarias o me iba yo como escapado a vagar por la llanura o atenderme en la hierba bajo los árboles del río varios veces me llamó la señorita para enseñarme sus dibujos y una linda acuarela pintada en obsequio mío un ramo de violetas puesto en una copa de cristal y tardé en acudir a su llamado por la noche a la hora en que nos reuníamos en la sala permanecía yo lejos de gabriela ojeando los periódicos hasta que al fin comprendiendo ella que algo grave me tenía pensativo y cabizbajo me dijo cariñosamente como una hermana que trata de consolar al pequeñuelo preferido vamos rodolfo que tiene usted en ojos de linilla fin del capítulo 55 esta grabación es del dominio público gracias